Es una apendicitis aguda. Si no lo trasladaban, se iba a morir. Lo que me duele es que lo van a volver a agarrar. Está bien, pero a mí no me queda otra. Yo hice lo que tenía que hacer. Está bien, Juan. Gracias. A ver, corazón. Mírame. Te prometo que va a estar todo bien. ¿Sí? ¿Va a estar todo bien? Tranquila. Tranquila. Sí, bueno, muchas gracias por informarme. ¿Qué pasó? No me digas qué más malas noticias. Agarraron a Giovanni. ¿Y dónde? ¿En dónde? ¿Cuándo lo encontraron? En el hospital central. Parece que entró por una apendicitis de urgencia y, bueno, lo reconocieron y quedó detenido. Claro. Ahora empiezan a caer de a uno. ¿Y dijo algo de los demás chicos? No, no, no. No se sabe nada. Ahora me voy a enterar. Perfecto, vamos. No, 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 no. Necesito que te quedes acá. Por si pasa algo. Vale. Qué horror todo. Es un horror. Fuerza, amiga, fuerza. Vamos. Abril, ¿quién va? Soy yo. Hola. Hola. Mirá, te vas a tener que ir. Está bien, entiendo. Perfecto, sí. Ya estuvo la yuta, una ambulancia. Demasiado el groto. Yo no juzgo, pero ¿me comprometés? No, sí, lo sé, lo entiendo. No se preocupe. ¿Tenés dónde ir? No. Mirá, yo no puedo hacer nada. Hasta acá llegué. No, sí, hiciste un montón. Gracias. Chao. Hola. Sí, aguardame un segundo que salimos en un ratito, por favor. Ok. Gracias. Giovanni, ¿cómo estás? ¿Salió bien la operación? Sí, bien. Por suerte lo agarraron a tiempo porque se podía haber muerto. Qué bueno. ¿Y dijo algo del resto de los chicos? No, igual que Zeta no van a romper el pacto de silencio. Bueno, dale, no te preocupes. Está por salir la cómica. Cuando llego te llamo, ¿vale? Chau. Disculpa, ¿me podrías prestar tu teléfono? Perdón, es que me robaron el mío y tengo que hablar con mi familia y les tengo que avisar. Bueno, está bien, un saludo. Tomá. Gracias, muchas gracias. Hola. Soy Eme. No tengo mucho tiempo. Se escucha mal. ¿En dónde estás? Me estoy yendo. Te estoy hablando desde un celular prestado. ¿Pero cómo que te estás yendo? ¿A dónde? No, 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 no. Está bien, no me digas nada. ¿Sabes algo de Giovanni? No, tu papá no se comunicó. Pero, ¿estás segura de lo que estás haciendo? No, no tengo otra opción. Te llamaba para pedirte perdón. ¿Perdón? ¿Vos a mí? Sí, perdón. Sé que no fui la mejor de las hijas y me hubiese gustado que tengamos más tiempo. No hablemos de eso ahora. Johnito te adoraba y yo te voy a querer muchísimo más. Además, lo único que quiero es que estés bien. Ahí, ahí. Ahí llega tu papá. ¿Quién es? Eme, Eme. Hola, hija. Mirá, Giovanni está bien. Salió muy bien de la operación. Fue larga, pero está todo bien. ¿Dónde estás vos? Me estoy por subir una combi. Con mucho miedo, papá. Escúchame bien, corazón. Tenés que ser fuerte, ¿sabés? Fuerte. Y una cosita más. Si te quieren detener, no te resistas, por favor. Te lo pido. No te resistas. Avísame cuando llegues a algún lado. Voy a estar esperándote, ¿sí? Y te voy a buscar donde estés. Hasta el fin del mundo voy a ir a buscarte. Pero tranquila, mi amor. Sé fuerte. Gracias, papá. Perdón. Te amo. Yo también te quiero. Gracias. ¿Estás bien? Sí, 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 sí. ¿Te puedo ayudar en algo? No, gracias. ¿Sobre? Sí. Bueno, pasajeros, vamos saliendo, por favor. Forme fila por aquí. Pido la identificación. Correcto. Adelante. El mío ya te lo había... Buen día. Estamos haciendo un control. Documentos en la mano, por favor. Gracias. Documento. Gracias. Un momento. Gracias, señor. ¿Documento? Eh, no, me lo robaron. Sacate la capucha, por favor. Bájatela. ¿El pelo? Soltátelo, dale. Soltá el bolso y las manos donde las pueda ver. Contra la compi, dale. Ah, yo me conozco, dale. Quieta, ¿eh? Pasa, Márquez. Comisario. ¿Se puede hablar? Habla, habla, son de confianza. Atraparon a M. ¿Cómo? Sí, perdón, lo lamento. Ay, mi nino. ¿Le hicieron algo? No, 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 está bien. Está bien, se entregó por las buenas. ¿Estaba sola? Sí, sí, estaba sola. ¿Dónde fue? Estaba en una combi, si no sé, para el norte. Ahora la están trasladando a la fiscalía. Tranqui.